All this time, I've been feeling hopeless till you came around, came around. All this time, you're the only reason I'm not chasing eyes. Plebes, espero que les guste este tutorial. ¡Amanos! Plebes, lo primero que voy a hacer es agarrarme este cabello porque no quiero traer nada de pelo aquí. En mi cara, no me gusta andar batallando con los cabellos, plebes, yo no sé ustedes, pero yo soy feliz en chongo. Ahí está, cara limpia, lista para recibir el maquillaje, claro que sí. Lo primero que voy a hacer, chicas, es aplicar este ácido hialurónico. Este me va a ayudar, chicas, sobre todo a hidratar y preparar el rostro. Este es de la marca de Good Molecules, súper barato, chicas, y muy, muy bueno. Recuerden que les voy a dejar todos los productos que utilice, se los voy a dejar en donde está el título, por ahí búsquenlo. ¡Ay, qué les parece mis ojos! Hoy me levanté muy ojiazul. Me miro súper diferente, ¿verdad? Bien, bien distinta. Mis chicas, voy a aplicar crema hidratante también para que mi piel se vaya acomodando para recibir, pues, todo lo que es el polvo, la base de maquillaje, los correctores y demás, y no se mire pastelosa, ni reseca, ni nada, ¿verdad? Es que queda muy bonita la piel, súper recomendado. Estos dos productos, chicas, es un gran cambio en su piel, ¿verdad? Pero siempre y cuando sean constantes con el uso, van a haber un cambio. Si no, olvídense, pero ¡ah! Se siente increíble. Y, por supuesto, no podía faltar... ¡Ah! Traigo las manos bien resbalosas, plebes. No podía faltar mi cremita para las ojeras, porque no quiero que se me vayan como a craquelar, que las líneas y demás... Aunque no se crean, últimamente estoy batallando, chicas. Ya saben que yo casi no me maquillo ahora con la bebé, pero no sé, o sea, he batallado. Cuando ahora que me he vuelto a maquillar, me he dado cuenta de nuevas líneas de expresión y... ¡esh! He batallado. He batallado para serles sincera, para encontrar como el producto correcto, porque de repente... O sea, el polvo. Estoy hablando del polvo. De repente se me marcan más las líneas y ya no sé qué hacer. Pero bueno, estoy en la búsqueda, chicas. Estoy en la búsqueda. Ahí está. Ahora sí, nos vamos a ir con la cejita. Chicas, para la ceja voy a estar utilizando este lapicito. Este es de la marca de Benefit. Voy a utilizar el número 4. Las peino hacia arriba. Ay, plebes, ¿no saben qué ganas tengo de ir con una señora a que me haga mis cejas así con hilo como yo me las solía hacer? Es que me salen muchos cabellitos, plebes. Tengo muchos pelitos de más. Y ay, no, me da tanta flojera. No flojera, sino que a veces no tengo el tiempo. Y además, o sea, a mí me gusta que me quiten todos, todos, todos los pelitos. Y les digo, como tengo tantos chiquititos... Ay, no, es una friega. Friega, friega, friega. Vean, estoy siguiendo la forma natural de la ceja que traigo ahorita. Plebes, no manchen. Me están saliendo canas. Vean, tengo canas, canas, canas. Y luego otra cosa, plebes, estoy batallando un chorro con la caspa. Ay, no, no saben qué mortificada me tiene eso. Odio la caspa, odio la casma. Casma, la caspa. Me hace sentir súper mega insegura. No sé si a ustedes también les pase eso. Chicas, estoy limpiando mis cejas. Solamente puse un poco de corrector y con un pincel nada más hacen la línea en la parte de abajo. Y listo. Además, este corrector me va a servir como prebase para las sombras que voy a poner. Plebes, como quiero que mis ojos se miren como más rasgaditos, vean, puse estas. Son cintas, son pedacitos de tape. No más que esta es quirúrfica. Quirúrfica. Creo que es quirúrgica. No sé cómo se llama, pero es un pedacito de tape. Y lo puse más acostadito. Normalmente yo lo pondría más paradito, pero les vuelvo a repetir. Quiero que mis ojos se miren como más rasgaditos, tipo gato. Entonces las puse más acostaditas. Ahí les paso este tape. Plebes, para este look voy a estar utilizando esta paletita que me llegó en la cajita de Pink Box. La de Lupita Ríos. Este es de Trend Beauty. Se llama Naturally Nude. Naturally Nude. Y miren qué bonita está. No vamos a aplicar mucha cosa en los ojos. Recuerden que los maquillajes aquí son rápidos, fáciles, sencillos. Que ustedes se miren súper arregladas. Ya saben, de ceniz... No, de... ¿Cómo se dice? De chimoltrufia a cenicienta perrona. Pero rápido. Más porque somos mamás. Y no tenemos tiempo. Así que chicas, voy a pasar un poquitito. Vean, la esponjita. Porque luego, luego se nos empiezan a hacer las líneas bien marcadas. Y no queremos eso. Así que voy a estar tomando una sombrita que sea así color carne. Chicas, ya saben que a mí me gusta sellar todo este corrector. Esto es algo muy mío. Yo sé que no a todas les gusta y no a todas les funciona. Ustedes pruébenlo. Si les funciona y sienten que las... No sé, que las sombras se difuminan de una mejor manera, entonces háganlo. Si de plano dicen, no, es que a mí se me hace todo un batidero, entonces no lo hagan. Depende muchísimo también el corrector que utilicen. El corrector debe de ser muy líquido. Si es demasiado, ¿cómo les diré? Así hace mi hija. Si es demasiado como grueso, a mí en lo particular se me complica demasiado. Vean, ya aquí sellé absolutamente todo. Y dejé un pequeño espacio en esta parte de aquí para que le dé como luminosidad al look. Chicas, voy a tomar esta tonalidad que está aquí, esta cafecita. Y vean, solamente la voy a aplicar aquí en la esquinita porque les vuelvo a decir, quiero que mis ojos se miren más rasgaditos, como más alargaditos. Y este es un buen tip para lograr ese efecto, vean. Y lo voy a levantar así como una V, pero obviamente no lo voy a pasar hasta acá, chicas. Nada más aquí en la esquina y tratamos de difuminar con mucho cuidadito. Mis chicas, fíjense bien, hasta ahí vamos a dejar la onda. Fíjense, es solamente una, una, una sombra y se mira espectacular. ¿A poco no? Es solamente una sombra. Pero aquí es donde le vamos a dar ese toque. Y es que voy a estar utilizando este labial. Este es de la marca de Drama Queen. Este es el tono Aruma. Y lo que voy a hacer, chicas, es un delineado con este mismo labial. Fíjense bien, volteo hacia abajo y con una brochita de esas que son como, como para la ceja. Esa es la que vamos a utilizar para hacer este delineado. Ustedes lo pueden hacer tan grueso como a ustedes les guste. Yo nada más voy a hacer una línea pequeña. Y miren, ahí va agarrando forma esta cosa. Claro que sí. Chicas, ahí les doy un tip. Si ustedes están utilizando un labial que es tipo glossy, o sea, no es mate completamente. Solamente, solamente en un Q-tip agarren un poco de polvito traslúcido y lo ponen encima. Y listo, plebes. Esa cosa se hizo mate por completo. Y ya nada más con una brochita. Déjenme, busco la brochita que yo utilizo. Nada más me hacen así por encima. Y van a quitar todo el polvito que pusieron. Y listo, my friends. Plebes, vamos a agregar pestaña postiza. Porque para este look debemos traer una pestaña súper perrísima de París. Porque casi no aplicamos cosas en los ojos, si se fijan. Solamente un delineador. Y bueno, ¿cuál delineador? Es un labial y solamente una sombrita. Así que vamos a aplicar máscara de pestañas. Yo voy a estar utilizando la que se llama Sky Lash Sensational. Que al principio, déjenme decirles que no me gustó tanto. Pero, oh my God, chicas. Ahorita la amo con locura. Me encanta. No les puedo mostrar qué tan buena es. Porque no puedo ponerme así como que la capa y la capa y la capa. Porque nada más como voy a poner pestaña postiza. Pues nada más quiero una ligera capita. Que me ayude como que a entrelazar mis pestañas con la pestaña postiza. Pero, chicas. De verdad. Prueben esta máscara de pestañas. Porque la neta, sí está muy perrona. Mira. Mira nomás. La pestaña que voy a estar utilizando es esta. Es la colaboración que hizo mi amiga Mónica con Paola Kawaii Doll. Y yo obviamente me voy a ir. Vean. Son dos pares. ¡Ah! ¡Se me cayeron! ¡Ah! Se me cayeron, plebes. Les decía. Espérame un segundo. Ya volví, my friends. Les decía que vienen dos pares. A ver si no se me vuelven a caer. Son dos pares. Una que es muy, muy, muy natural. Esta cosa no quiere enfocar. Ok, ahí está. Una muy natural y las dramáticas. Y por supuesto, ustedes saben por cuáles yo me voy a ir. Yo me voy a ir por las dramáticas, las naturales. Como que, no sé. O sea, no le hacen justicia a mi hojazo perrón. Así que con el poder de la edición. ¡Bam! ¡Listo, plebes! Ahí está. Vean esa pestaña tan perrísima que se mira. Ok, ahora voy a quitar ya. Porque ya terminamos la parte de arriba de los ojos. Vean eso. Como se mira así como que... Un rasgadito. O sea, un maquillaje que pareciera que duramos horas y horas y horas, plebes. Y que pusimos miles y miles de sombras y cosas así. Pero no, plebes. Es solamente una sombra y un tono para delinear. Y listo. Pero vean qué bonito se mira. Ok. Ahora nos vamos a ir con el rostro para después seguir con la parte de abajo de nuestros ojos. Lo primero que voy a hacer, chicas, es aplicar. Vean este hidratante. Es un primer. Este es de la marca de Too Faced. Voy a echar un poquitito y lo voy a poner aquí. En esta partecita de aquí. Porque a pesar de que de repente me sale un poco de grasa, sí es necesario hidratar muy bien esta área. Eso va a prevenir que nos salga más grasa de la que realmente nos debe de salir. No sé si tiene sentido eso y si me entendieron, pero algo así. Mis chicas, por supuesto, tenemos que utilizar un rellenador de poros. Y voy a estar utilizando el favorito de favoritos. That Porfessional de Benefit. Yo sé que no es un producto así súper baratísimo de la vida. Pero, chicas, vale completamente la inversión que van a hacer el maquillaje. Si ustedes tienen poros abiertos como yo, de verdad que la inversión en este producto vale completamente la pena. Además, no es como que se van a echar mucho. Fíjense bien. Y además les matifica. Vean qué bonito. Ay, me encanta. Plebes, para mi base voy a estar mezclando estas dos que miran aquí. Una es la de Dermablend y esta es la de Too Faced. Too Faced es el tono Warm Beige y la de Dermablend es el tono 43W. Realmente espero que me alcance toda la base que puse. Porque en realidad no puse mucha en mi mano. Y últimamente, chicas, no me gusta tanto traer base en la cara. Luego, luego me la quiero quitar. Entre más ligera, se los juro que mejor. Y como he estado cuidando mi piel, chicas, de verdad que a veces digo yo, pues no necesito tanta base. Si han visto mis videos, se han dado cuenta que utilizo mucho, mucho últimamente la Camo de Elf. Que es como si fuera una BB Cream, pero tiene muy buena cobertura y es muy livianita. Y vean, aunque la de Too Faced, ¿Too Faced? Sí. Aunque esta es un poquitín pesada, les digo, en poca cantidad ni siquiera se les va a notar pesada. Claro, obviamente depende muchísimo de las necesidades de su rostro. Yo sé que hay chicas que a lo mejor, no sé, tienen mucha manchita en su rostro o acné. Entonces necesitan un poquitín más de cobertura. Pero a mí, creo que esto es suficiente. Mis chicas, para mi corrector voy a estar utilizando este de la misma línea de Too Faced, el Born This Way. Este está en el tono Golden Beige. Y la voy a aplicar en esta parte, este de aquí, y un poquito aquí. No voy a aplicar mucha cantidad, chicas, porque si se dan cuenta, no traigo así como que mucha, mucha, mucha ojera. Y además este corrector es bastante bueno, o sea, tiene muy buena cobertura. Aquí ya depende muchísimo del gusto de ustedes. Si ustedes quieren una súper mega cobertura, bueno, ponen un poquito más de cantidad. Pero les vuelvo a repetir, yo ahorita ando como que en la onda de que menos es más. Aunque a lo mejor van a decir, Yoshi, ¿cómo que menos es más? Mírate, mírate. Pero no, chicas, de verdad que esto para mí es muy, muy, muy ligero. Vean, cubre bastante bien. Por eso les digo, con poquito siento que está bastante bien. Y así siento mi cara bien, bien, bien livianita. Les no manchen. Esta pestaña me está picando. Que me la quiero arrancar así. Me está picando del inicio. No sé por qué. No sé si se me la puse a lo mejor muy para acá. Mis chicas, ya que esperamos un momentito para que la base de maquillaje asiente. ¿Así se dice? ¿Se asiente? Creo que así se dice. Vamos a pasar a sellarla. Voy a poner un poco de polvo translúcido. Cuando tengan como el somple, es que les dé así como que un picazón así. Háganse con la esponja hasta que se les quite. Ahí está. Voy a tomar polvo translúcido, chicas. Y como ya pasé la esponjita, pues ya a puro toquecito, chicas. A puro toquecito. Respetando el área de mis ojos, del contorno de mis ojos. Porque ahí voy a poner otro polvito. Y no queremos como hacer más pesado este maquillaje. Recuerden, más productos, más productos, más productos. Pues más pesado se va a sentir. Y lo que queremos es sentirnos livianitas del rostro. Vean, así lo estoy aplicando yo. Esa es la manera que a mí me funciona. A puro golpecito. Y vean cómo matificamos absolutamente todo el rostro. Vean qué diferente se mira en este lado. En esta parte todavía se mira brillante. Y es porque se siente mojadito, está mojadito, pues. Y aquí ya está sellado. Así que se mira bien, bien mate. Leves, antes de sellar el contorno de mis ojos, voy a aplicar la sombra que vaya a aplicar en esta parte de aquí. Para lo mismo, les vuelvo a repetir. No queremos usar demasiado producto. Así que entre menos, menos podamos usar, mejor para nosotros. Voy a levantar mi mirada y voy a pasar la esponjita para tratar de borrar cualquier línea. Vean, a puro golpecito. Con esto borramos cualquier línea que se haya marcado. Que es totalmente normal. Son las líneas de nuestro, pues de aquí, de nuestro rostro. El mismo tono, plebes, que utilicé en la parte de arriba es el mismo tono que voy a poner aquí en la línea de agua. Bueno, no es la línea de agua, sino línea de las pestañas, más bien. Y con eso me voy a asegurar que mi ojo se mire mucho más marcado, se mire mucho más grande. Y cuando ponga el Rimmer, chicas, no, hombre. Ustedes van a tener unos hojazos. Miren, chicas. Con mucho, mucho, mucho cuidado. Yo en esta ocasión, al menos esta paleta, no es para nada polvosa. Así que no me tengo que andar cuidando entre que si se me va a caer o un chorro de pigmento, porque pues ya tenemos el rostro hecho. Pero si ustedes saben que las sombras que están utilizando son muy sueltas, entonces con puro toquecito, miren, así, ton, 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 despacito, porque no queremos manchar nuestro rostro. Mis chicas, una vez que ya pusimos toda la sombra que ustedes quieran poner, yo la puse hasta ahí, así de tenue. Me gusta y se fijan, no es tanta sombra. Si ustedes quieren un poquito más, no sé, más oscurita, entonces pongan un poquito más de cantidad. Para mí así está bien. Voy a poner un poco de Rimmer, chicas. No, no un poco. Pongan mucho Rimmer en las pestañitas de abajo para que se marque perfectamente bien. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la línea de agua, chicas, traigo un delineador blanco. A mí en lo personal me gusta más como tipo carnita, así cremita, pero no lo encontré, así que me puso este blanco. Esto es un tip, esto es un truquito que ustedes pueden utilizar para hacer que sus ojos se miren mucho más abiertos, más despiertos, más grandes. Y al momento de poner, pues bueno, vean, o sea, qué tanto yo les puedo decir que ustedes no estén mirando. Cuando ponen el Rimmer, chicas, eso resalta un montón. Y vean qué lindo se mira. O sea, se mira como, ay, no sé, como el ojo más delineado y no pusimos ningún tipo de delineador negro en esta parte de aquí. Solamente es el rime, o sea, vean qué bonito se mira. Me encanta este efecto. Ahora sí, mis chicas, nos devolvemos con la esponjita. La volvemos a pasar porque ya vamos a poner nuestro polvito en esta partecita de aquí. Aquí, chicas, yo estoy utilizando un polvo banana. Este es el de Covergirl. No voy a poner mucha cantidad, es nada más poquitita. Este polvo, aparte de que nos sella bastante bien el maquillaje, también, chicas, nos da luminosidad. Pero les repito, este polvo solamente es para pieles trigueñas, pieles morenitas, para pieles muy blancas. No les va a servir, no lo utilicen porque les va a quedar bien, bien feo. Y en vez de verse bonitas, va a hacer que su piel se mire como parchosa, como amarillosa, con ojeras amarillas, hagan de cuenta. Pasamos un poco la brochita, chicas, para quitar cualquier exceso que haya quedado de este polvo porque no queremos, no queremos, plebes. Tampoco no soy imponente con los ojos azules, o sea, como que wow, wow. Plebes, me voy a ir con el bronzer. Ustedes saben que este paso a mí me encanta muchísimo. Voy a estar utilizando este polvito que es el de infalible. Vean que se hizo súper viral y que a muchos de ustedes les gustó. Este es el tono. Lo utilizo como bronzer, chicas, porque en realidad a mí no me quedó. ¿Qué tono es, plebes? No puedo encontrar. 140, 140 Golden Beige. Me quedó muy oscuro, así que creo que le podemos dar buen uso utilizándolo como bronceador. Y voy a estar utilizando, obviamente, esta brochita que es de la nueva colección que sacó Wet n Wild con Bob Esponja. Si ustedes miraron ese video, se dieron cuenta que a mí me fascinó esta brochita, chicas. Neta que, ay, no. Es que me encanta para aplicar el bronzer súper rápido y difumina bastante bien, chicas. O sea, ay, no sé, me gustó. A mí esta brocha me encantó. De la colección, dije yo, wow, qué perrísima brocha pusieron ahí. Voy a aplicarlo sobre todo el contorno de mi rostro, chicas, aquí en el nacimiento de mi cabello. Vean, por esto me encantó esta brocha, porque es súper fácil ponerla en esta parte de aquí. Y con las otras brochas, generalmente, batallo un poquitín más. No sé, esto me facilita mucho la existencia y lo que sea que me facilite a mí la existencia, pues lo quiero. Me acabo de dar cuenta que me mancha ahí, plebes. Que no cuente el pánico, ahorita lo limpiamos. Chingado. Chicas, para mi rubor voy a estar utilizando este. Es de la marca de Bisú, que de verdad, si ustedes lo encuentran, vayan y cómprenlo. Este es el tono toronja. Chicas, les queda tan perrísimo a cualquier tono de piel. Es así como salmoncito. Vamos a sonreír un poquitín. Lo ponemos aquí en las mejillitas, vean. Y después lo vamos a empezar a difuminar hacia arriba. Por supuesto, estoy utilizando la brochita de Sandy Cheeks, arenita. Que, híjole, se hizo todo un revuelo en el video de Facebook diciendo ¡Yoshi! No se dice Sandy, no se llama Sandy, se llama arenita. Pero no, chicas, pues resulta que la arenita en inglés es Sandy. Así que no me equivoqué tanto. No, hombre, yo dije, ay, no, Yoshimi, o sea, primero la que acabaste con la canción de Si vas a una piña debajo del mar, pop, esponja, que así no dice, pero que en mi cabeza siempre va a decir así. Y después ando diciendo que la Sandy. Y no, pues que no era Sandy, que era arenita. Pero luego alguien me dijo, no, Yoshimi, no te preocupes. Sandy es arenita. Arenita en inglés es sand. O sea, diminutivo, algo así, plebes. Pero el caso es que no me equivoqué si se llama así. Vean qué lindo queda, chicas. Me encanta. Me fascina. Para mi iluminador voy a estar utilizando, chicas, este que es de la marca de Makeup Geek o Cielos. Es el tono Star Light. Este también me vino en la cajita que me envió Lupita Ríos. Chicas, es que van a ver ahorita, plebes. Van a ver. Si no lo miraron, vean, voy a ponerlo aquí. Vean qué cosa tan más hermosa. O sea, ahorita lo voy a difuminar, ¿verdad? Pero está increíble. O sea, no necesitan mucho iluminador. Voy a limpiar la brocha porque no me gusta que quede así como una mancha nada más. Es que está increíble, plebes, este iluminador. Si eres muy morenita, probablemente no te va a quedar porque si te fijas es muy, muy blanco. Pero no me importa. O sea, a mí y a mi color siento que no le queda tan bien porque es muy, muy, muy blanquito. Pero lo que yo hago es poner poquita cantidad. Vean, nada más que salga como... Plebes, esto está súper difuminado, ¿eh? De verdad que tiene mucha más potencia. Pero para bajarle un poco el tono, nada más paso mi esponjita por arriba y listo, chicas. O sea, nada más me queda como un cierto glow para que no se me mire una mancha, pues. No quiero que se me mire una mancha así blanca, ceniza. No, no me gusta eso. Y para mis labios, obviamente voy a estar utilizando el mismo delineador que utilicé en la parte de arriba. Pues obviamente se va a ir como labial. Está hermoso este labial, vean. Me encanta. Plebes, así es como queda el labial. Se me estaba olvidando algo. Se me estaba olvidando algo. Obviamente quiero poner un poco de luz en mi lagrimal. Y voy a estar utilizando el mismo iluminador que utilicé aquí en mis mejillas, que es el de Makeup Kick. Y lo voy a estar aplicando aquí, miren. Aquí, aquí, aquí. Para que se... Ay, qué bonito, plebes. Mira. Mira, ¿a poco no le da algo así como que un levantón al maquillaje? Si de por sí ya se miraba bonito. O sea, con esta luz se mira mucho más bonito. Mira esa cosa. Ay, no. Lo voy a aplicar aquí, en la grimal. Y lo traigo hacia abajo también para abrir mucho más la mirada. Mira. ¡Oh, su madre, plebes! ¿Cómo hacía que yo no me miraba así de arreglada? Ah, wow, la Yoshimi. Todavía tiene esos skills. Mira qué bonito se mira. Me encanta, ¿sí o no? Y bueno, mis chicas, ya, ya terminamos. O sea, bueno, casi. Necesitamos poner fijador de maquillaje. Yo voy a estar utilizando el All Nighter de Urban Decay. Súper recomendado, chicas. Si viven en un lugar donde es súper húmedo y quieren que su maquillaje les dure por mucho, mucho tiempo. O no sé, tienen algún evento en el que quieren verse impecables durante bastantes horas. Bueno, este es uno de los productos que yo les súper mega recomiendo. Déjenme cierro los ojos. ¡Listo! Ahí está. Ya apliqué ese fijador. No lo puedo cerrar. Ya lo cerré. ¡Plebes! Ahora sí, a la one, a la two, a la one, two, three. Les voy a dejar las poses perronas. Y neta, que espero que les haya gustado este look. Si les gustó, por favor, compártanlo. Denle en like y díganme qué les pareció aquí abajito en comentarios. Síganme en todas mis redes sociales. Ya saben que ando en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Por todos lados las quiero ver. Chicas, ahora sí, las dejo. Las dejo con la Yoshime perrona. Porque, ¿le ves? Me siento perrísima de parís. ¡Suscríbete!